Hola, qué tal amigos y amigas. El día de hoy estamos en Mezcala, una localidad en el municipio de Poncitlán del estado de Jalisco, México. Aquí vamos a encontrar muchos misterios, muchas historias y vamos a dar un recorrido por lo que es la isla, la isla de Mezcala. Aquí vamos a encontrarnos cosas muy, muy interesantes, así que estén atentos. Hola, qué tal amigos y amigas. Pues ya estamos aquí en la isla y aquí está con nosotros nuestro nuevo amigo, que nos va a dar por aquí un breve recorrido por toda la isla y nos va a contar muchas experiencias de las que ha vivido. Y que se hagan bienvenidos aquí a la isla del Presidio. Mi nombre es José Guadalupe, conocido como el Guía Estrella. Y pues sí, solamente lo que he pasado de experiencia es lo que voy a expresar y lo demás pues no, porque solamente es lo que es verdad. Mira compañero, este Juan que vive aquí es también un lanchero. Nos ha contado no solamente a mí y varias personas han dicho esto, aparte del testimonio de este Juan, el lanchero, que desde esa loma que ves el árbol que viene bajar en la bajada, una mujer de blanco se ve casi como al mediodía caminar por estos alrededores del árbol amarillo y seguiría su paso hasta esta área y que desde aquí ya nada más no se nota ver y se desaparece. Y no es la única persona que lo ha relatado. Muchas de las personas como, si estuviera el señor que vende aquí, él te contaría muchas también historias, porque estuvo oficial de policía siete años aquí, pero él también te contará lo mismo que te acabo de contar del testimonio que me contaron. Entonces la versión es que sale una mujer. Una mujer de blanco. Un vestido de blanco. Un vestido. Con vestido. Un vestido. ¿Y tienen por ahí algún dato de alguien que haya venido hacia aquí y que haya muerto aquí o algo? Aquí sí, tenemos muchos datos de, por ejemplo, en la guerra mucha gente murió, pero después de la guerra y todo lo que vamos a ver, en el año de 1930, por ahí, entraron diez familias aquí a vivir y muchas de esas quedaron aquí y muchas de esas como ya murieron aquí también. Entonces esto fue una zona habitacional ya después de todo lo que pasó. Sí, pero ya cuando empezaron a tener más hijos ya no era un lugar apropiado para los niños. Fueron alejándose y el único que quedó aquí vivir toda su vida fue Don Chuy, alias El Pingo, que murió hace cinco años, que vivía aquí en la isla por los túneles. Porque aquí hay cuarenta túneles bajo tierra también. Ok, entonces tenemos un sistema de túneles aquí abajo. Sí, patrón. Una red. Sí, patrón. Wow. Y todos se comunican, ¿eh? Por ejemplo, cuando ves una barda así y hay un túnel, el túnel tiene que tener una anchura de una abrazada y lo máximo entre sesenta y cinco y setenta centímetros, totalmente, totalmente entras gateando. Y mira, como te vengo diciendo, esta es la fosa que estuvo aquí en el siglo XVIII. En la etapa de los ríos, como a ellos les pusieron un grillete atado en un tobillo, por si trataban de escapar por el lago, no iban a escapar porque como les cayó el tifuidea, eran liberados aquí. Pero acá adentro estuvo toda la guarnición española. Y este puente se alzaba por estas dos grietas. Pero cuando ellos trataron de quitarse el grillete con el botín de escape, dicen los documentos que muchos de ellos brincaron aquí y se ahogaron. Los demás brincaron sobre los cuerpos ahogados y subieron esta plataforma. Pero de aquí para arriba ya no pudieron subir. Cuando trató del tercer río subir hacia arriba, fue cuando la gravedad los llevó a caer pegándole aquí y cayendo, ajustándose en medio de las estacas que habían. Así es, y es que como pueden ver, amigos, hay una inclinación, una ligera inclinación de las paredes, lo cual no permite que puedan subir fácilmente. Sí, la gravedad los hará caer por el peso de grillete, recordemos. Y no solo eso, también cuando los españoles disparaban desde esa torre de vigía, sus mosqueteros a estos ríos, pues lógicamente que impactaban y cayendo directamente en medio, estacándose. Pero nunca se apoderaron de esta fortaleza militar. Y aquí es donde te digo que en esta área se encuentran estas 24 habitaciones. Iniciando con una de ellas es esta, pero esta no fue la que se abrió ahora. Les digo, son estas que están aquí, en frente de nosotros. Por ejemplo, aquí es la área administrativa con 24 puertas que vemos aquí. Y como decía anteriormente, una vez vine con una familia casi como a estas horas, si no me equivoco, y como estas puertas tienen una uña de gato que se engancha así y es muy difícil abrir una puerta, recuerdo que de repente, se dejaron abriendo, y una de esas que se abrió más fuerte, con un impacto de un golpe, fue severamente esa, que está ahí, al costado de Esquinado, donde es el dormitorio del primer gobernador del estado de Jalisco, que es Prisiliano Sánchez. Y aquí mismo es, te vuelvo a contar, allá es donde vamos a ver la cocina, de la foto que te vengo explicando, pero aquí es donde murieron muchos de los reos, mira, los reos sentenciados a muerte eran puestos aquí arrodillados. Para mi punto de vista, hubiera sido muy fácil si le hubieran cortado la cabeza, o si le hubieran dado un balazo, ¿verdad? Sí. Pero no, ellos lo que hicieron, ver cómo sufrían cruelmente hasta morir. Cómo los mataban, así mira, vamos a hacer una ilustración, por ejemplo, yo me voy a arrodillar, lo arrodillaron ellos así, y después de estar arrodillados, eran amarrados aquí, y estando entre cuatro, ocho, diez días, sin agua y sin comida, día y noche, lentamente muriendo, deshidratadamente así. Ok, entonces aquí los dejaban completamente abandonados, murían por inamisión, deshidratación y... Y así ya el cuerpo ha sacado, para afuera del cementerio. No se preocupaban por gastar balas, por gastar un machete, nada. Simplemente aquí los dejaban atados, y ahí quedaban. Hasta que se retorciarían del puro dolor. Sí, porque para el punto de vista, dicen los documentos, que para ellos era fácil, que ellos murieran sin sufrimiento, porque no permitieron que estos hombres mismos, que estos traicionados, los hayan derrotado en la guerra de la independencia también. Y aquí ha habido mucha energía negativa, que han acompañado, ellos han pasado muchas experiencias también aquí. Y ahí es el lugar que te digo, que de este dormitorio, sale y se pierde en aquel dormitorio de la esquina, una sombra negra, y semejanza a un hombre. Ahí es como te digo, que he visto yo aquí las experiencias. Y la otra experiencia que ya he pasado, vamos a ir a lo que es la cocina, de esta área que es administrativa, y en esa cocina está totalmente oscuro, para que tengas precaución, de no recargarte a ningún tipo de padeles, porque, discúlpame, pero no traje las pastillas, para el piquete de alacrán. Ah, ok, hay que tener cuidado ahorita, a la entrada, y estar listos. No recargarse en padeles, porque como ya está cayendo la oscuridad, es más frecuente, que salgan ahorita los escorpiones, y un escorpión no creas que es así, o así, o así, o así, es más grande, así. Vamos a pasar, te invito a pasar a la cocina, para que te voy a mostrar una de las áreas, que como te venía diciendo, aquí pasé dos presencias, muy extrañas, una buena, no fue muy extraña, pero la otra sí, mira, por ejemplo, esta es la cocina que te venía diciendo, que aquí cocinaban, pero como te decía, mira, aquí una vez yo entré, y lo que vi de extraño aquí fue, y no extraño, fue lo que se reveló en esto, que te voy a decir. Yo cerré la puerta así, por ejemplo, ahorita la voy a cerrar, así, la parejita estaba aquí, enfrente, yo me puse aquí, y empecé en la oscuridad, a hacer esto, y más o menos imaginándome, pero con flash, ¿me entiendes? Sí. Y yo cuando esté así, ya acabé, le entregué el celular a la señorita, ya le terminé de explicar aquí, y abrí la puerta, como si nada, y aquí están los ganchos, que te digo, mira, y este es el ganchito que te decía, mira, es muy difícil que se abra, mira, ¿me entiendes? Es muy seguro este. Y ya salió la parejita, yo vengo por atrás, y cuando de repente, oigo que de la otra vuelta, gritaron, José, y yo creí que había caído, entonces, ¿qué pasó? Fui corriendo, y le dije, ¿qué pasó? Y dice, toma, observa el celular, ¿qué pasó? ¿Pero qué tiene de extraño? No ves nada, no miraba de extraño nada, entonces, cuando la miré, atrás, en vez de ver lo que era el horno, era una persona, era un hombre aquí atrás de ellos, y después, a los días, pocos días después, ¿cómo era ese hombre? El señor era así, como te diré, mira, era casi como de tu estatura, porque la parejita no era muy alta, yo le ganaba a la mujer, entonces, la persona era así, como te diré, como con barba, no muy joven, pero sí, unos 48 o 52 años, casi de mi edad, ¿es tu edad? No, no, casi de tu edad, no, no, de tu estatura, perdón, sí, pero así, mira, pero lo más extraño es esto, mira, de esta esquina, a esa esquina, de esa esquina, esa esquina, y constantemente haciendo como un triángulo, a una gran velocidad, era algo, no sé cómo explicarte, pero, de qué algo era, era algo, pero era una sombra, lo que alcanzaba a observar, corriendo a una gran velocidad, pum, pum, así, y algo en la mano, agarrando así, y atrás, y ahorita que recordé, sí, traía algo atrás, ¿una especie de cola? Algo así, algo así, y entonces, puse mi celular en cámara lenta después, en la computadora, y dije, va a ver extraño, o chistoso, lo que voy a decir, pero es como si hayas visto, el dibujo de una caricatura, de un diablito, ok, entonces, así como nos lo dibujan, en las caricaturas, parecido, los cuernitos, la cola, sí, porque cuando te vuelvo a repetir, mi celular lo puse en cámara lenta, y se alcanzó a percatar, haciendo esto así, de oscuro, nada más no era de color rojo, no, no, era oscuro totalmente, todo oscuro, se miraba así, muy apenas se alcanzaba a percatar, en lo que es cámara lenta, pero de que era el objeto, era aquí, y no solo eso, han venido aquí, aquí han percibido más cosas, no solamente yo, el área de la cocina, y la prisión, donde más energía negativa, se ha presenciado, en estas áreas. Y es curioso, porque aquí en la cocina, pues puede preguntarse uno, qué puede haber, qué puede pasar, para que haya esa energía, bueno, es lo que la almacena aquí, yo que lo que sepa, puede haber en lugares, como lo que vimos, en la muerte de los ríos, pero una cocina, pues aquí no habría una razón lógica, solamente porque es la área más oscura, pero no creo que sea por eso, y llena de alacranes, ah, de verdad, mira, aquí estamos hablando de los alacránes, aquí está el alacrán, para que lo vean aquí los compañeros, mira, ese es uno de los pequeñitos, que hay aquí, mira, el amigo alacrán, un amigo alacrán, y está preparado, es macho, mira, listo con la ponzoña, y mira, nada más lo voy a mover poquito, mira, mira, ya viste, ya movió la cola, esto ya está en punto de defensa, mira, y ahí está vivo, está vivito y coleando, antes de que nos ponga aquí a dormir, y esto es una parte visible, detrás del horno, detrás de las piedras, bueno, sí, porque mira, la parejita, estaba aquí, podíamos hablar, ponte aquí tú, estaban ellos así abrazados, y aquí a mediados de ellos, salió la persona que te estoy explicando, eso fue lo que le hizo gritar a la señora, yo pensé que se había quedado todo, pero aquí puede ver que solamente es una cocina, mira, para que haya visto eso, lo que estamos diciendo, como acabas de decir tú, pues fuera una área que fue de crueldad, sí, si fuera aquí el área de tortura, el área de fusilamiento, por lo menos donde los encerraban, no, porque en el lugar de encierro y torturas graves, también fue en la cela de castigo, pero ahí no había acceso de entrada para nadie, ni para los guías, estaba clasurado con cadenas y candados también, alguna buena razón debe haber, una buena razón, porque yo de los 15 años que tengo aquí, nunca he entrado a ese lugar, ni en broma se ha quitado la cadena, no sé por qué razones, pues vamos a respetar ese lugar, hay que respetar, pero mira, podemos ver la cocina que ellos utilizaron en el siglo XVIII, para pasar los alimentos al comedor allá atrás, y anteriormente como no había luz, ahí entraba la claridad de los rayos y el sol, iluminando al interior, eso era una ventana, una ventana clasurada hoy en día, ya de noche pues ellos se iluminaban con antorches, recuerdo, mira aquí como te digo, este monumento amarillo cuadrangular, es la celda de castigo, donde fue utilizado en la etapa de los rayos, y ahí fueron encerrados, de uno a cuarenta de por vida, y el castigo era amarrados en las paredes, así y de puntitas, para que el castigo de ellos era, hacer sus necesidades, y estar oliendo su propio excremento, que ejerció en términos finales el tifuidea, pero antes de esta epidemia, mucho antes, en la guerra de la independencia, fue un lugar céntrico, para encerrar a todo aquel personal, que les había caído la lepra, y aquellos leprosos fueron encerrados ahí también, y hay mucho lugar, de las muertes que hubo, e incluso es la única área, que no habíamos entrado, porque está clasurado con cadenas y candados, de los 15 años que tengo, nunca he podido yo entrar a esa área, y nadie no ha podido entrar, créeme, no sé por qué, no sé si por la lepra, o por otro testimonio, pero que he escuchado, fuera de lo normal, imagínense, tifuidea, lepra, y vamos, por cualquier otra enfermedad, que haya podido estar ahí, y que todavía pueda quedar por ahí algo, algo de rasgo, yo dije que eso es la teoría, que por eso no sabe, que porque no haya quedado, hay algo que puede hacer, que empiece a brotar otra vez, esa epidemia, pero mejor por seguridad, clasuraron con cadenas y candados, en ese lugar, y no han podido entrar, lo único que pueden hacer, es ver desde afuera, por la ventana, pero desde que entres, no entras, a ver, pues veamos, estamos en un lugar, ahorita hermoso, por la vista desde Michoacán, mira allá tenemos a Michoacán, allá de aquel lado Michoacán, este, el lago, parece no terminar, en ningún lado, fíjate, como no tenía, parece que no te comunicaba, si no tiene fin, el gobierno español, en la guerra de la independencia, confundió este lago con el mar, porque no tenía fin, y aquí hace un tiempo, también vinieron los de Nayarit, a hacer rituales, por estas ánimas, para la liberación, ¿me entiendes?, porque como muchos de los turistas sacaron, los temas de las, ¿cómo se dice?, los lamentos y todo, a lo mejor vinieron de Nayarit, se unieron con nosotros, y haciendo los rituales, de lo que es la liberación, de estas almas, que estaban aquí, si, así es para armonizar, y poder liberar, a todo lo que haya por ahí, claro, este, yo tengo una pregunta aquí, de todo lo que hemos recorrido, hasta ahorita, se ha sentido muy tranquilo, este, vamos, no hay una presencia, o una, un ente, que realmente nos haga vibrar mucho, pero ahorita, donde estábamos parados, ¿qué hay debajo de ahí?, ¿qué sentiste?, porque ahí sí se siente una, una emanación, todavía sigue algo ahí, este, que no es precisamente, digamos que unánima, pero es que no hay nada, lo único que te voy a decir, es esto importante, mira, ese lugar que te parece, tú que vienen siendo, estos dormitorios de aquí, Adá, así es, el dormitorio que yo te digo, que sale la persona, es el de aquí, y se pierde en esos dormitorios, y en esos dormitorios, no hay nada, el ánima de esa persona, que se ve, como un hombre oscuro, que de aquí a ahí cruza, y no hay nada más, que un simple dormitorio, siempre fue un dormitorio, y nada más, simplemente, ya tenemos dos, dos lugares, muy curiosos, porque vamos, la cocina que decimos, no tienen, no tiene ninguna razón, de por qué, mantener esa energía, y salió la tercera persona, y ahí está, y aquí, todavía es donde se siente, es como si fuera, como un remolino, es algo fuerte, es pesado, y les digo, no es como un ánima, no es como, como el espíritu de alguien, que estuvo, este, que fue una persona, sino es otro tipo de energía, y además una sensación, como la que siento ahorita, mira, es todo, y no es miedo, no es miedo, simplemente, se siente, se siente la vibración, y pues, es esa área, de hecho, más aquí, que en la cocina, en la cocina, de hecho, nada más, se sintió normal, lo de los alacrancitos, que por ahí está el favor, pero no se siente tan pesado, como esta área, y no entramos a, a lo que es la habitación, no, nada más fue, por encima, entonces, por eso quizás, a lo mejor acá, siento el, lo que es la, la energía, subiendo, pero lo que pueda haber, pues está ahí, pues, te invito a pasar, para que nos quitemos la duda, vamos, bueno amigos, pues ya bajamos las escaleras, ya cruzamos todo, todo aquí el vestíbulo, y este, vamos a, vamos a ir ahora, si el rumbo al camino, del cuarto, que te quería mostrar, que es el que está aquí, al fondo de nosotros, mira, la persona que te digo, que sale, es de este cuarto, y se viene caminando, directamente, sin escala, rumbo a este cuarto, pero si ves, en el cuarto, no hay nada, más que un simple dormitorio, esto ya es restaurado, hoy en día, nada más, pero esta estructura, de para abajo, si es la original, pero esto viene siendo, lo que es, un filtrador de agua, un purificador de agua, ok, pero es un simple cuarto, para que, hayas percibido, lo que percibiste, en la parte de arriba, mira, si, de hecho, esta sería la, la parte, y no tanto aquí, sino la, la pared, la pared, entonces, digo, este, por ahí, no sé, qué tan gruesas, sean las paredes, mira, hay paredes, que pueden rebasar, sus tres metros de grosor, wow, porque era para existir, cañonazos, de un kilo, hasta cinco kilos, de peso, entonces, imagínense, tres metros, si esto es un metro, imagínense, tres metros de grosor, pues yo pienso que estamos hablando casi de la mitad del cuarto, así es, entonces, quién sabe qué tantas cosas puede haber ahí, desde la edificación, cuando hicieron todo esto, que habrán metido ahí, que habrán puesto, y que, y no solo eso, también hay que recordar que abajo de nosotros, hay una frecuencia de túneles comunicatorios, es cierto, ya nos había comentado, el amigo este aquí, que hay una red de túneles, todo esto, entonces, por aquí puede, y abajo, cuando fueron explorados por el gobierno, sacaron muchos esqueletos de cuerpos humanos, por la etapa de los reos, que dicen que trataron de escaparse, y se quedaron ahí, y se quedaron ahí abajo, y entonces, muchos de los españoles murieron abajo, también asfixiados, recordemos, abajo de los túneles, ¿por qué? porque como los túneles, era una forma de asfixiarlos, y encontrar a las mujeres y los niños, cambiando su sección, reduciendo lo que es la anchura, la entrada, sí, pero así es como podíamos estar, pero, de este cuarto que acabamos de salir, vamos a hacer que, la persona salió de esta puerta, y de esa puerta, se perdió en ese cuarto, pero este es el lugar donde te digo, esta es la única cocina, del primer gobernador del estado de Jalisco, pues el juez Prisciliano Sánchez, pero es todo lo que hemos visto por aquí compañero, mira, pero si vamos a ver el tema de antes, ¿qué explicación te daría para estas puertas, si ves los ganchitos, ya te lo mostré, que es como una de gato, y están bien seguros, son de hierro, no son fáciles de abrir, ¿qué dirías tú con eso? ¿que sería cuestión del viento, que no había viento? no, yo creo que el viento no tendría esa capacidad de poder, ¿y qué sentido sería alguien? y esa sincronización, más bien aquí, algo querían demostrarles, no decir estoy aquí, y vete de aquí, y aparte, bueno, también depende de quiénes eran las personas que estaban acá, a lo mejor no eran personas bienvenidas, no eran personas que, a lo mejor, y bueno, no estoy haciendo ninguna acusación, pero que no sabemos qué intenciones tengan, es un excelente lugar, de verdad, se los invitamos a que vengan, a que visiten aquí, esta isla es sorprendente, y también si alguno de ustedes, que nos están viendo, ha tenido algún tipo de experiencia, o por ahí tiene alguna historia, que haya vivido aquí, pues cuéntenla, déjenla en los comentarios, para nosotros leerla, y poder más adelante darle una pequeña experiencia, y ahí háganle su like, así es, denos un like, un like, y muchísimas gracias, de nada, espero que les haya servido esto, y de todo modo, cuando guste volver a venir, y tenga una, ahí te voy a poner, tu like también, y te voy a poner lo que hemos pasado, nuevas experiencias, excelente, estaremos esperando, gracias, hasta luego, gracias, 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 Gracias por ver el video.